No, no, bueno, es que nos quedamos de a cuatro con la laringitis, con la visita hermosa de mi querido Nacho Anaya. Gracias por saludarnos, mi querido Nacho. Y aquí está el mero, mero petatero de Somoza Musi, C.I. ¿Qué mueves en tu cartera? ¿En cuál? Pues en la de C.I. Somoza Estrategia, maná. ¿En la que traes ahí? Buenas tardes, no estaba sacando un acordeón. ¿Un acordeón? Así es, como en la escuela. ¿Cómo un hombre va a necesitar un acordeón? Claro. Por los teléfonos, pero por lo demás te lo sabes toditito. Pero los teléfonos no. Los teléfonos no. ¿Estás de acuerdo? Así es. ¿Cómo estás, mi querido Manuel Somoza? Muy buenas tardes, con laringitis. Pero bueno, ahí vamos. Todo regreso, es que de veras está para no salir. Sí, hoy se hacía frío en la mañana. Mucho. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente. ¿Qué panorama estás encontrando en México? ¿Qué panorama vislumbraron el lunes tu comité para tomar las decisiones de esta semana? ¿Qué dijo el comité, Manuel Somoza, que sí se podía y qué dijo que esta semana definitivamente ni pensarlo? Bueno, mira... En cuestión de dineros. Claro. Nosotros no somos tan fatalistas como mucha gente está haciendo en este principio de año. Hay voces muy negativas, muy críticas, muy temerosas sobre varios aspectos. Muchos analistas piensan que el mundo está en el umbral de entrar en una recesión, ¿no? Que China va a tener un aterrizaje forzoso, lo cual quiere decir que de crecer al 10% de repente se va a encontrar con cero crecimiento o mínimo crecimiento. En fin, hay voces muy negativas. Y nosotros no somos tanto, la verdad que somos más realistas. Primero, creo que del mal panorama con el que empezaron las tres primeras semanas del año hay algunas cosas que se han despejado. China. China ya salieron sus datos de crecimiento. El año pasado creció al 6.9%. El último trimestre del año pasado al 6.8%. Es probable que este año crezca un poco menos, pero nosotros creemos que va a crecer al 6.5%. Que para una economía de ese tamaño nos parece bastante adecuado. Bueno, quedaríamos nosotros por crecer al 6.5%. No, bueno, imagínate. No quedaría cualquier país del mundo por crecer al 6.5%. Nadie va a crecer a esa tasa, con excepción a lo mejor de India, que este año también se ve bastante bien. Entonces, esa incógnita para nosotros está bastante despejada. Claro, hay mucha gente que dice, yo no le creo a los datos oficiales de China. Bueno, pues yo ahí no me atrevo a hacer interpretaciones, pero aunque las cifras pudieran estar algo manipuladas, todo el mundo no puede estar equivocado. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ven crecimientos arriba del 6% para China. Entonces, esa parte yo la despejo como diciendo, bueno, poco a poco la razón va a tener que entrar. Otro tema que siempre ha estado molestando, sobre todo en los últimos meses, es el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos. Bueno, sabemos que van a crecer este año, creemos que van a crecer medio por ciento, es decir, van a terminar en diciembre en el 1%. Y eso quiere decir que el dinero en Estados Unidos va a seguir estando muy barato. Y el dinero barato significa un estímulo para la economía, significa que los empresarios se van a atrever a pedir prestado para hacer sus proyectos de inversión. Que mucha gente que consume a base de crédito también se va a atrever a pedir prestado para consumir. ¿Por qué? Bueno, porque la tasa de interés es muy barata. Que las hipotecas van a seguir siendo baratas y entonces la industria de la construcción se va a seguir desarrollando. Evidentemente el alza de interés en Estados Unidos tiene aspectos distintos. Para ellos no me preocupa porque, como digo, el dinero va a seguir siendo barato y sigue siendo una tasa que estimule el crecimiento económico. México va a tener que crecer su tasa de interés cuando menos al mismo ritmo que la de Norteamérica. No nos podemos dar el lujo de retrasarnos. Pero también las tasas de interés en México están históricamente bajas. O sea que no debe de ser un problema. Lo que preocupa de las tasas de interés creciendo es que los flujos de capitales que en los pasados años salían de Estados Unidos para irse a países en desarrollo, como México fue un gran captador de ahorro norteamericano, pues en la medida en que ahora suben las tasas de interés y empieza a ser atractivo invertir en dólares, los flujos de capital pudieran salirse de los países en desarrollo y irse a Estados Unidos. Yo creo que eso ha sucedido en países como Brasil, como Colombia, algunos otros, porque tienen una estructura económica más débil que la nuestra porque son exportadores de materias primas. Pero México es un gran exportador de manufacturas. Y cuando vemos el dinero que los extranjeros tenían invertido en pesos en México el año pasado, el saldo se mantuvo. Ya no creció como en el 2012, 13, 14, ya no creció el saldo, pero no hubo salidas de capital y esa es una muy buena, muy buena noticia. O sea que yo creo que tenemos... ¿Eso es porque sienten seguridad aquí? Porque sienten seguridad, porque ven a México como distinto en riesgo que los demás países. Por ejemplo, hay una medida que se llama riesgo país. Es como una fórmula, digamos, en donde uno le calcula. No, ¿cuánto pagan de interés los bonos mexicanos por encima de los bonos norteamericanos en el mismo plazo? Bueno, pues el bono mexicano, si lo quieres vender en dólares, le tienes que poner 260 puntos más que al norteamericano. Eso quiere decir dos puntos, ¿no? Si la tasa norteamericana a 10 años es 2, como es hoy el caso, pues México para vender su bono tiene que sacarlo al 4.4%. Esa misma medida para Brasil, o para Colombia, o para Argentina, es más del doble. Ellos tendrían que pagar cuatro puntos completos, 400 puntos base, más que nosotros. Nosotros, 200 y pico, ellos están arriba de 400. ¿Qué quiere decir eso? Que la percepción del inversionista extranjero hacia México es mucho mejor que la percepción que tienen de Brasil, o que tienen de Argentina, o que tienen del resto de los países latinoamericanos. Entonces, para mí también ese es un signo interesante. Algo que todavía nos va a seguir dando mucha guerra es el precio del petróleo. El precio del petróleo nos ha pegado a México en forma, creo yo, exagerada. No porque seamos un país petrolizado. Sin embargo, la percepción de afuera, cuando piensan en México, creen que somos un país petrolizado. Y hace mucho que no lo somos. El petróleo representa una parte ya muy pequeña de nuestro Producto Interno Bruto. No somos una economía petrolizada. Sin embargo, para el gobierno, los ingresos del petróleo sí son muy importantes. Porque dada nuestra estructura fiscal, el gobierno mexicano se financia, a través de los impuestos que le paga Pemex, de una tercera parte del presupuesto. Cuando se baja el precio del petróleo, pues al gobierno le va a faltar dinero para llenar su presupuesto, porque no va a poder cobrar esos impuestos, y ahí es donde nos pega la baja en el precio del petróleo. ¿Cómo está enfrentando México ese problema? Pues de una manera muy realista, muy sabia, que es recortando el gasto. Hay muchas maneras de enfrentar ese problema. Sobreendeudándote, pidiendo prestado, bla, bla, bla. La manera difícil, pero la única sana es, bueno, pues si no recibo 10 y recibo 7, pues voy a gastar 7. Y es lo que está haciendo el gobierno mexicano, gastar menos, recortar los programas. ¿Por qué? Pues porque no tiene dinero. Y esta situación es difícil para el país, pero la vamos a vivir quizá los próximos dos años. Sin embargo, la estructura de las finanzas públicas mexicanas se mantiene muy sanas, porque no te estás gastando más de lo que recibes. Entonces, en resumen, somos moderadamente optimistas y en función de esto hemos reorganizado nuestros portafolios de inversión, donde tenemos más o menos el 30% en renta variable. Creo que hay oportunidades muy interesantes, y más ahora que las acciones en términos generales bajaron 10% en el mes. Bueno, pues hoy están 10% más baratas que en el mes de diciembre, y esto en lugar de verlo nosotros como un horror, pues lo vemos como una enorme oportunidad. No estamos comprando dólares a los niveles actuales, y siempre lo dije, nos parecían muy caros. Ya hoy ya tenemos la relación peso-dólar en 18.23, 18.24. Cuando llegamos a estar hace una semana y pico, pues llegamos a 18.90 en el interbancario, 18.80. O sea que la cotización ha mejorado cerca de un poquito más de 50 centavos. No me atrevo a decir a cuánto va a estar la semana entrante, porque en el corto plazo no sé qué va a pasar con el precio del petróleo. El precio del petróleo tocó 26 hace 10 días, el WTI. Hasta 23, ¿no? No, 26 fue lo más bajo. La mezcla mexicana se fue a 18, ese sí es un drama, ¿no? Sin embargo, hoy está rebotando casi 33, lo que quiere decir que la mezcla mexicana ya vuelve a estar arriba de los 22, 23 dólares. Y bueno, esta es una buena noticia, pero yo no sé si va a durar o no. En materia de petróleo no vemos que todo lo malo haya pasado. Yo creo que todavía faltan malas noticias. Ya deberemos de saber pronto con cuántos barriles va a entrar Irán a vender después de que le quitaron las sanciones. No hemos visto que disminuya la producción de petróleo de los productores caros Shell Oil en Estados Unidos, el Mar del Norte. ¿Por qué se subió el petróleo 4 dólares los últimos cuatro días? Porque hay rumores de que Rusia, que no es miembro de la OPEP, y Arabia Saudita, que sí es el líder de la OPEP, están platicando para ver si hacen algunos recortes en la producción. Pero bueno, pues son simplemente rumores, ¿no? Yo veo muy difícil arreglos de ese tipo a corto plazo, porque además el pleito que traen Arabia Saudita e Irán también los hacen no ser muy objetivos en sus decisiones. Y los sauditas quieren arruinar a los iraníes, ¿no? Y entonces, pues eso hace que no quieran o no estén muy interesados en incrementar el precio del petróleo. Entonces, ahí sí todavía hay que ser muy cautelosos. Pero no compraríamos dólares caros si llegara a romper el 18 para abajo, que yo creo que sí lo va a romper. Bueno, pues a lo mejor incrementamos un poquito nuestra posición de dólares. De todas maneras, tenemos intrínsecamente como el 15% en dólares, porque las acciones norteamericanas, europeas y japonesas cotizan en dólares y no en pesos, ¿no? Y entonces, ahí nos protegemos en relación al tipo de cambio. Es decir, estamos en la vorágine del mundo. Bueno... Estamos inmersos, pero no con la gravedad de algunos países de América Latina, y tampoco con el avance, digamos, que han tenido otros europeos. Estamos a medios tablas. Estamos mejor que Europa. Europa en su conjunto va a crecer al 1.5, 1.7. Nosotros, el año pasado, no ha salido la cifra, sale mañana, yo creo que al 2.5, y este año yo creo que vamos a crecer al 2.6. Es decir, para México es poco el 2.6, sí, pero en este entorno externo tan adverso, yo creo que estamos brillando en relación a nuestros vecinos latinoamericanos y a muchos países del mundo. O sea, el mundo sí está distinguiendo a México con una posición razonablemente mejor que en el resto. Gracias, mi querido Manolo. Manuel, gracias. Danos, por favor, los datos de CISOMOSAMUSI. Bueno, el Twitter me lo sé, arroba CISOMOSAMUSI. Así es, SomosAMUSI. Y ese hay que seguirlo. Así es. Y este... ¿Y los demás? Antes del teléfono diría, no nos ha ido tan mal en este mes que a todo el mundo le ha ido horrible, donde las bolsas han bajado en promedio 10%. Nosotros tenemos rendimientos bajos, pero con pérdidas chiquititas del 0.5%. O sea, que nada comparado con lo que se ha vivido en el mundo. Nuestro teléfono es el 11001586. Y también fuera del área metropolitana, pues es el mismo, porque ya no hay costo de larga distancia, ¿no? Entonces, los que viven fuera del área metropolitana simplemente tienen que marcar 0155-11001586, ¿no? Nuestros rendimientos acumulados desde el principio, que empezamos hace 18 meses, pues andan en niveles del 7%. O sea que no son nada malos, ¿no? Bueno, pues me da mucho gusto verte, saludarte. Si algún día decides retirarte y tienes esa laringitis, búscame. Hablamos un... abrimos un negocito. Una hotline de estas así. Para curar... Para curar penas. Tienes una voz seductora bárbara con esa laringitis. Sí, pero... Pero espero que se te quite. Pero espero que se te quite. Hacemos una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernández? Gracias. Estrategias de C.I. Banco por Somoza Musi presentó En un momento regresamos.